Música ¡Suscríbete al canal! Ya así, después los saludan a ustedes. Oye, te deseo muy feliz cumpleaños dentro de lo que permite la circunstancia medio encerrado, pero ya nos volveremos a ver todos vos. Y eso, que tengáis un muy lindo día. Nos vemos. Buenas Maxi, hermanes. Puta, desearte feliz cumpleaños. Escucháis que siempre te vas a sacar, eres un amigo de la raja, bueno. Tenemos cualquier confianza. A puta, ahora estoy en el negocio, bueno. Te he hecho aquí en el market. Y donde está el tapadito nomás. Pero, puta hermano, saludos para allá, taca. Y bueno, vamos. Buenas, bro. Desearte un muy feliz cumpleaños. De que la pases muy bien. Que te regaló Nenarto, como se debe. Pucha, que es fome. No poder acompañarte. Por las circunstancias. Pero hay que cuidarse, no? Por manito. Mijito rico. Felices 18. Mi galancete enamorado. Oh, ¿cómo está mi vida? Te deseo lo máximo, mi amor. Que no crezca tanto. Que sea mi bebé siempre, ¿ya? Y déjese de andarse pololeando, besuqueando con esas feas. Oh, si es tan galán, mi chiquitito rico. Te quiero mucho, mi guagua. Siempre vaya a ser guagua bebé para mí. Así que me da lo mismo que estés pololeando. Que te casi me interesa un bledón. Te amo. Te amo mucho. Páselo bien. Aunque sea un cumpleaños diferente. Pero lo importante es que está con los papás. Con la hermanita. Que lo quieren mucho. Y nosotros desde acá que te amamos y te extrañamos, ¿ya? Así que no importa. No esté triste. Esté feliz porque estás en la mejor edad. No te vas a arrepentir. Te adoro tanto, mi guagua. Así que pásenlo lindo. Besitos de aquí, mi galán. Te pacotilla. Te amo. Chau. Felices 18. Mi Maxon. Primero que todo, quiero desearte un muy feliz cumpleaños. Así que hay que ponerse a la onda de cumpleaños. Y tranqui que traje una para ti. Así te lo tenéis que poner. Ya. Ya, bueno. Maxi, eres un amigo demasiado bacán. Eres muy importante para mi vida. Y quiero agradecerte el día de hoy por todo eso que has hecho por mí. Quiero decirte que tengo recuerdos muy bacanes contigo. Y lo quiero seguir teniendo. Porque quiero seguir teniéndote en mi vida. Quiero decirte también que las puertas de mi casa van a estar siempre abiertas para ti. Y que yo voy a estar para lo que tú necesites. Que te quiero mucho. Que espero que te regaloren demasiado hoy día. Porque de verdad que te lo mereces. También le mando un saludo a tu familia. Que también la quiero. Los estimo harto. Y espero que todo les salga muy bien este año. Espero que nos veamos pronto. Pero antes también te voy a desbloquear un recuerdo. Porque tú para mis cumpleaños me regalabas estos dibujos. Y como no puedo estar contigo ahora. Yo te lo voy a mandar igual. Porque a mí me sirvió mucho el arreglo que tú me hiciste. Obviamente. Y ya te voy a mandar también un unicornio y una familia de monos. Para que disfrutes hoy día. Te mando un abrazo gigante. Y de verdad te deseo lo mejor. Te quiero mucho. ¡Feliz cumpleaños Maxi! Espero que lo pases súper bien. Junto a toda tu familia. Y que se te cumplan todos tus deseos. Porque te lo mereces. ¡Feliz! ¡Hola! ¡Feliz cumpleaños tesoro! ¡Feliz cumpleaños mi niñito! Que lo pases muy 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 bien. Que ahí nos estaríamos viendo en poquito tiempo más los vamos a ver. Acuérdese nomás. ¿Ya? Besitos. Que cumpla. Que sea muy feliz mi rey. Que sea muy feliz. Que cumpla mucho 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 más. Maxi. Te extraño. Aquí voy. Ya. Aquí voy en mi... En mi intento 7. Quizá la culpa es del efecto que me da mucha risa. Pero había que ser innovador. Desde el tercer... Así como después del tercer intento dije así como... Y si mejor hago un powerpoint con fotos y mensajes. Y va a ser más rápido. No me voy a reír tanto. Pero bueno. Aquí estoy ya seria. Así que... Empecemos. ¡Feliz cumpleaños! No, broma. O sea, sí. Feliz de 18. Te deseo lo mejor. Muchísimo éxito. Y que ojalá tengas un día muy lindo. Que puedas disfrutarlo dentro de lo que se puede. Y que ojalá nos vemos pronto. En el cielo. No, broma. Pero... Esto va a terminar algún día. Así que... Ponte a las pilas. Estudia. Haz algo por tu vida. Algo productivo. Y eso. Te quiero mucho. Hola, Maxito. Su tata. Lo quería saludar en este día tan especial. Feliz cumpleaños. Que tenga un hermoso día. Que lo pasen muy lindo con los papás. ¿Ya? Desde por acá. Le va a llegar un... Una mariposita. Va a ir a Talca para allá. Va a ir volando y le va a llegar una sorpresita. ¿Ya? Un regalo de su tata. Y que esté bien. Que lo pase rico. Que lo pase lindo. Y que coma harto... Harta golosina. ¿Ya? Y que esté muy bien. Y se siga cuidando. Levantándose a las cuatro. Me la gana. Yo me levanto a las once y media. Harta felicidad le desea a su tata en este día tan especial. Que lo comparta con sus papitos ahí. Y su hermanita. ¿Ya? Y que esté muy bien. Harto cariño. Con mucho amor. Los saludo. Desde... Su gultro... Revolucionario. Como lo dice su papá. El gultro rebelde. ¿Ya? Chao mi amor. Que esté bien. ¿Ya? Calma. ¿Qué es lo que quiere salir? ¿Qué es lo que quiere salir? ¿Ya? Mi niño hermoso. Quería darle un gran saludo a mi niño en el día de su cumpleaños. Usted sabe que yo lo quiero mucho a usted. Usted sabe que me regaló un hermoso. Que lo amo. Que lo adoro. Que lo echo mucho de menos. Mi cosito lindo. Hermoso. Precioso. Así que le deseo un excelente día. Que sea un día espectacular en su día de cumpleaños. Que lo pase pero genial. Que sea un día maravilloso. Disfrutando de la vida en esta pandemia. Usted sabe que yo lo adoro, mi niño. Así que un abrazo grande de su tío Mauri. Y el regalito está pendiente, mi huachito. Está pendiente. ¿Ya? Así que... Páselo bien. Lo amo. Lo adoro. Con todo mi corazón, mi niñito hermoso. 18 años ya. ¡Uy! ¡Qué espectacular! ¿Ya? Así que un besito grande. Te amo Maxito. Con todo mi corazón. Y feliz cumpleaños perrin. ¡Feliz cumpleaños! Hola Maxi. Hola tía. Que supongo que está viendo el video antes. Que tiene que revisar que no llegamos a dar la educación. Como vos, todos. Por acá. Feliz cumpleaños. Que lo paséis bien. Con tu familia. Con todos. Con tu mucho. Y ahora que tenéis 18. Voy a poder tomar, tomar, robar. Así que todo el día. Como hacemos nosotros. Obviamente. Y nada. Se te extraña. Se te quiere calera. Ojalá que nos podamos juntar todos lo más cuanto posible. Y felicidades. Porque se dice por ahí. Que estoy cololeando ahora. Eso. No sé qué más decir. No sé cómo tirar el chicle. Feliz cumpleaños. Pásalo bien. Chau. Se te quiere. Saludos a todos. Hola, Maxito. Bueno. Te quería desear un muy, pero muy feliz cumpleaños. Ya eres un. Vas a ser un hombre ahora. Te adoro. Con mi vida. Cuídate mucho. Mucho, mucho, mucho. Ya. Que tengas un lindo día con los tíos y mi marida. Los quiero mucho a todos. Un gran abrazo y un gran beso. Feliz cumpleaños. Ya vamos a celebrar este cumpleaños. Lo vamos a celebrar muy, 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 muy en grande. Ya. Te quiero. Te quiero mucho. Te adoro. Te adoro. Cuídate. Buena, mi pana Sonic. Así que estamos de cumpleaños, ¿ah? Ah, pero todavía no cumplís 18. Así que. Feliz cumpleaños. Y fue un día súper especial. Para ti. Para ti y para toda la gente que te rodea. Porque todos te quieren mucho. Te traje esto. Que es un calcetín de lana. Que está al revés. Te traje también. Aprendí a tocar el ukelele. Para cantar tu cumpleaños. No, mentira. No aprendí a tocar el ukelele. Así que vamos a dejar eso para después. Y también te traje una parisita. Que te pongo. Para lo que tú quieras. Así que ese segundo día me pedí el código. Y ahí hablamos. Te lo pasas bonito. Maxito, mi vida. En el día de tu cumpleaños. Queríamos estar presentes. Te mando un abrazo grande. Un beso. Y que lo pase lindo junto al suyo. Junto a la mamá, papá y Marianita. Lo amo mucho. Felices 18 años. Y espero que nos volvamos a ver pronto. Feliz cumpleaños, Maxi. Pásala súper bien. Muchos besos. Buenas, choro. Mi mon. Feliz cumpleaños, mi vida. Te amamos. Feliz cumpleaños. Pásala súper bien. Besos. Besos. Chau, chau. Ya. ¿Ahora? ¿Está grabando? Ah, ok. Un saludo para mi osito hormiguero. De aquí, desde la NASA. Que los cumpla súper bien. Y ojalá que les llegue un regalo que les guste. Te amo mucho. Sobrinito lindo, precioso. Que tenga un feliz cumpleaños. Te amo. Un abrazo. Ya, chiquillos. Corten nomás. Bueno, decirte también lo importante, lo relevante, esencial que eres para mí y para mi vida. Está de más porque hay hartas veces que te lo he dicho y bueno, pa' qué te vas a ir dando la lata o si vos sabéis. Pues vos sabéis, vos sabéis, vos sabéis, vos sabéis, vos sabéis, vos sabéis. ¿De quién? ¿De Max? ¿De Max? Eso es por gran, por favor. Y desearte lo mejor en todo, hermanito, sin nada más que hacerle. De que, bueno, yo creo de que tu personalidad, tu vida en sí es de envidia, se podría decir. Para personas, porque, aunque no lo creáis, es así. Porque he tenido una familia muy bacán. Tú, como persona, eres bacán, eres simpático, amable, inteligente. Eres sociable. Y, pucha, hartas personas te quieren hartos. Sí, esa es una de tus características, ser bacán. De hecho, todas esas cosas te hacen ser la persona única que eres, y de que todo el mundo se sienta agradecido de tenerte. Al igual que, pucha, en mi caso, yo he tenido la oportunidad de compartir con tu familia. No solamente tu papá, tu hermano, también con tus tíos, tu abuelo. Y, realmente, parece una familia excelente, así, muy bacán, que hartas personas les irían a tener. Porque, realmente, el cariño en esas familias es, pero, de lo más notorio y lo que uno más quiere para sí mismo. Joaquín. Aquí estoy, todo herido. Te extraño. Feliz cumpleaños. Un saludo de feliz cumpleaños al Maxi, que ya está grande. Que lo pases súper bien. Saludo al Maxi, que cumpla muchos añitos más, que está grande y ya va a llegar al audite. Un abrazo psicológico desde Rascagua. Que estés bien. Chao. Pucha, realmente me da lata no acompañarte este año. Siempre he estado contigo para tu cumpleaños y que este año no le esté fome. ¿Cachai? Y, bueno, cualquier cosa cuando termines todo esto, tenés que venir para acá a buscar tu recado. Está claro. O yo ir para allá también a pasar un tiempo. Como en enero, porque se pasó bien en enero. Me despido. Aquí es Dilan Cornejo desde Concepción. Salió muy mal el video, pero... Bueno, también felicitarte harto por lo del sábado. Que realmente estoy feliz por ti. Porque yo sé que es primera vez en tu vida que pasa esto. Y realmente lo decidiste hacer con una persona y es muy bacana. La Sofía. Yo la encuentro una persona nítida, chistosa. ¿Cachai? No es como las mujeres que yo estoy acostumbrado a conocer. Que son como pasadas. Levantas de raja y cosas así. Fue la menos, ¿cachai? Tú tuviste la suerte y elegiste bien a la persona indicada, hermanito. Así que felicitarte harto. Y ojalá podré ir luego para allá para ir a molestarlo a los dos. Feliz cumpleaños, Tupac. Espero la paséis muy bien y te mando un abrazo grande, po. Nos vemos. Y que cumples mucho más. Te quiero, hermano. Nos vemos. Bueno, está claro también de que mi cariño y mi amistad hacia ti no va a durar mucho tiempo. Y espero que así sea porque... Bueno, el tiempo lo hice todo, hermano. ¿Cachai? Hemos estado ocho, nueve. Nueve años juntos hemos estado. Y independiente te fuiste a Talca. De que independiente de eso, nosotros seguimos hablándonos. ¿Cachai? Y seguimos siendo los mejores amigos. Mi hermano prácticamente. Mi hermano. ¿Cachai? He pasado muchas cosas contigo. ¿Cachai? Que son muy nítidas. Yo realmente estoy muy agradecido de tenerte en mi vida. A ti, haber compartido con tu familia. Yo realmente agradezco todo eso porque me dio la oportunidad de conocer a alguien esencial. ¿Cachai? Para mi amigo. Hola. Mi amigo. Feliz cumpleaños, amigo Maxi. Feliz cumpleaños. Y continuando con lo que te decía. De que realmente estoy agradecido de que soy mi amigo. Que gracias a ti aprendí hartas cosas. Como por ejemplo, la que más me marcó fue de que gracias a ti aprendí a no encerrarme en mí mismo. ¿Cachai? Porque yo encuentro de que si hubiese seguido así, estaría pero cagado de lo que estoy ahora estaría peor. Así que muchas gracias por todo lo que me has dado. Tanto cariño como consejo. Como todo lo que me puedes haber dado. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños Maxito, que los cumpla feliz. ¡Bravo! Un besito al Maxi. Dale un besito al Maxi. Que lo pases muy bien. Besito mi amorcito. Que lo pases muy bien. Realmente estoy muy agradecido de todo. Y... Y eso hermanito. Te quedo harto. Decirte de que... Tu persona en sí no va a morir nunca. Porque siento de que tú, los que te conocemos, tenemos marcado en nuestro corazón tu presencia. Feliz cumpleaños para mi monito hermoso, pechocho, que va a cumplir 18 años, va a ser mayor de edad. Muchas felicidades, que lo pases muy, muy bien. Besito. ¿Es esto? Sí. Porque hay marcado a mucha gente, yo creo. Porque... Pucha, tú harías sido, ¿cachai? Era una persona que recordar por querida única. Ayudé a hartas personas, ¿cachai? Y se agradece realmente todo eso. Un saludo para... Maxi. Maxi Miliano. Feliz cumpleaños, Maxi. Que tenga un bonito día. Ya son 18 años. Eres todo un adulto joven. Aprovecha estos 18. Mira cómo estoy. Ya tengo 40. Me he salido... Me están saliendo... Canas en mi barba. Así que... Nada, pues... Feliz cumpleaños. Que lo pases bien. Un besito y un abrazo. Chao, chao. Eso. Feliz cumpleaños. Espero que la pases muy bacán. De que... Tú sé que va a estar siempre para ti. Y... Y eso. Te quiero harto. Chao, manito. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Cumpleaños. No, feliz. Feliz, feliz. Cumpleaños. Feliz, feliz, feliz. Cumpleaños. Que lo cumpla, feliz. Buenas, Maxi, hermano. Feliz cumple, guacho. Espero que... A pesar de todo, la paz y pulento. Y muchas bendiciones para toda su familia. Guacho, ojalá que pronto nos veamos, guano. Yuita, a ver. O tú venir una vez para acá, para... Para las tierras, hermanito. Un beso, guacho. Que tal ya vienen todos. Cuídate, burrito. Feliz cumpleaños, Maxito. Mi negrito ha chocolatado. Te amo. Te quiero mucho. Pucha, 18 años. Que hoy, como estamos de viejo. Te amo. Te quiero mucho, mucho. Felices, felices, felices cumpleaños. Y ojalá que llegue luego la Junta para todos. Besito grande. Te amo. Un abrazo grandote. Mi orgullo. Chiquitito. Mi monito. Todavía es un bebé. Tiene dos meses. ¿Sí, mi negrito? Besito. Bueno, patita, nada. Pasan un feliz cumpleaños. Lo mejor y... Y nada. Todo bien. Abrazo grande. Gracias. Andamos en el área. Te vamos a matarte. Está todo armado. El pro cuadrante. Escóndete bien. Te vamos a pillar. Mira, aquí le voy a mostrar para que se encomiende a San Antonio. También. Mírenlo. Ahí está, ¿no ves? Hola. Chiquita. Ven a saludar a Maxi. No quiere. Está enoja contigo. No quiere saber nada de ti. Dijo que te andai puro baboseando. Se averigua eso. Le contó el Juaco. Y dijo que no quería saber de ti. Un, dos, tres. Probando, probando, probando. Sí, 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 sí. Me escuchan, me escuchan. Se enojaron todos, Maxi, porque estáis pololeando. Así que, lo siento. Te llegó tu saludo a cumpleaños. Todos se fueron. Supieron de la Sofi. Vamos a empezar a grabar el saludo de la abuela. Básano es la abuela. Ese es uno de los cachorros de la abuela. Vamos a hacer los cachorros de mesa. Le pongo más y un saludo para el Maxi. ¿Ah? Un saludo para el Maxi. Ah, para el Maxi. Pero si no me decís, Lucita, y ya va, dale a la... A la hora, ¿cuántos ya? Y para no alargar me ha quedado, hermano. Sí. Y para no alargar me ha quedado, hermano. Vamos a empezar a grabar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!